Si te cuesta entender los resultados de tu análisis de orina, tienes que ver este video. Los análisis de orina son como una ventana a la salud de tu cuerpo. Pueden revelar mucho, desde los niveles de hidratación hasta posibles infecciones. Primero, hablemos del color. La orina normal varía de amarillo pálido a ámbar intenso. Pero si es roja o marrón, podría significar que hay sangre en la orina. A continuación, tenemos la claridad. La orina transparente suele ser una buena señal, mientras que la orina turbia puede indicar una infección. Ahora, hablemos del pH. Un pH normal de la orina está entre 4,5 y 8,0. Cualquier valor fuera de este rango podría indicar problemas renales o infecciones del tracto urinario. Y no te olvides de las proteínas. Los niveles altos pueden ser una señal de alerta de enfermedad renal. Por último, la glucosa. El azúcar en la orina es un indicador importante de diabetes. Así que la próxima vez que te hagan un análisis de orina, sabrás exactamente qué buscar. Mantente informado y mantente saludable.